Padre Nuestro Padre Nuestro Manifiesta hoy tu gloria Avivanos Que tu orden se establezca Señor Restauranos Y que el rumbo hoy se podrá Por la unción Que venga tu reino Todo lo que soy Lindo en adoración Que venga tu gloria Que rebose aquí Tu santa bendición Que venga tu reino Sanidad, milagros Tu liberación Con poder Manifiestate Señor Padre Nuestro Manifiesta hoy tu gloria Avivanos Avivanos Que tu orden se establezca Señor Restauranos Y que el yugo hoy se podrá Por la unción Y que venga tu reino Todo lo que soy Lindo en adoración Que venga tu gloria Que rebose aquí Tu santa bendición Que venga tu reino Sanidad, milagros Tu liberación Tu liberación Con poder Manifiestate Señor Es tu gloria Manifiestate tu gloria Manifiestate tu gloria Manifiestate tu gloria El Espíritu de Dios manifiesta, manifiesta tu gloria Tu gloria manifiesta, manifiesta te, manifiesta tu gloria Que el poder de tu Espíritu, tu Espíritu manifiesta Manifiestate, manifiestate, manifiesta tu gloria Oh Señor, manifiesta tu gloria Manifiestate, manifiesta que venga tu reino Todo lo que soy, yo rindo en adoración Y que venga tu gloria, que rebose aquí Tu santa bendición y que venga tu reino Salida, milagros, tu liberación Con poder, manifiestate, Señor Manifiestate, manifiesta tu gloria